Jóvenes, cuéntenos, ¿qué les parece el paseo hasta ahora? Muy rico, muy bueno, estamos muy contentos de irnos a pasear. ¿A dónde es que vamos? Para San Carlos. ¿Y eso dónde queda? En el Oriente Antioqueño. ¿Y es que? Es una costita dulce del Oriente Antioqueño. Tenemos el chofer del viaje. Del colectivo. Del colectivo. Este es el copiloto aquí y abajo anda rostro. No sé si ahí se puede ver, pero bueno, también falta. ¿Es cobre? Sí. ¿Quieres cobre el agua conmigo? Uy, mire, esa gente arriba sí que va con frío. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Sonrías en la cámara. Están malo. Sí, señora, sonríe. ¿Qué piensa? Este es el famoso pueblo San Rafael, conocido por los charcos. Las fiestas del río. Las fiestas del río. Creo que vamos un poco perdidos No, 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 a la derecha, no a la derecha Con confianza Por allá Con mucha confianza a la derecha Estamos en la zona metropolitana del pueblo de San Juan de la Tierra ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!